Bienvenidos coleccionistas a este review y unboxing de el Komodo Dragon de Reborn Graf & Goat Y aquí podemos ver este dragón de Komodo Tiene una cosa muy esencial, es un carroñero por excelencia Vive naturalmente en la isla de Komodo Se alimenta pues estando ahí al tiro con algunas presas Y al morder, tienen ellos en su boca miles de bacterias que actúan como veneno Y entonces acaban por matar a sus presas Entonces ya que los muerden, pues estas presas huyen de la escena ¿Y qué sucede? Que pues los van siguiendo Tienen un sentido del olfato muy cañón y lo perciben mucho por su lengua Llega un momento en el que la presa se cansa y muere Horas después llega el dragón de Komodo y empieza la comedera Así es como este animal se alimenta